Una persona que está relacionada con Centro, pero en este caso con la municipalidad de Brickman. Los saludamos. Seba García, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Usted siempre... Bien, Seba, bien. Seba se lo caracteriza por hacer deportes. ¿Jugó al básquet? Fútbol. No, no, ya sé, el fútbol sí, pero ¿jugó alguna vez al básquet? Sí, sí. De chico, por ejemplo, todos hacíamos disciplina de deportes, jugábamos al fútbol, al básquet, pero cuando era chico, ya sabemos que es futbolista, pero ¿jugó alguna vez una de estas? ¿De básquet? Sí, sí, de chico sí. Hice básquet muy poquito y tenis practiqué durante 15 años. ¿15 años tenis? Sí. Esa no la tenía. Yo cuando empecé a jugar en la primera local acá, y ahí bueno, ya no me daban mal los tiempos ya. Bien, Seba, a ver. ¿Cómo trabaja un secretario de deportes en medio de la pandemia? Creo que la vorágine de decir, bueno, este año lo planificamos de una forma, el 2020 tenemos esta actividad, vamos a hacer esto, en tal mes vamos a hacer esto, hasta que en marzo viene una pandemia y dice, bueno, cambien todo, y ahora empiezan a pensar cómo vuelven a alguna de las actividades. ¿Cómo fue este 2020 desde el inicio hasta la actualidad? Y un poco como lo planteas vos, organizamos y planificamos todo el año y a mitad de marzo todo eso lo tuvimos que dejar a un lado y empezar a tener en cuenta otras cosas y atender a otras demandas, ¿no? Nosotros nos tuvimos que amoldar un poco a colaborar con otras áreas del municipio después de la pandemia para ayudar a la gente y, bueno, y hacer las atenciones que demandaban en otras áreas del municipio, ya que en nuestra área se frenó todo y, bueno, y ahora empezar a funcionar de a poquito. Y ahora está, tengo entendido que está por volver, ya volvió a algunas disciplinas, pero el atletismo a través del municipio. Sí, bueno, dentro de las áreas de las actividades del municipio, teníamos la escuelita de atletismo hace varios años y la escuelita de rugby, que son actividades deportivas que acá en los clubes de la ciudad de Brinkman no están, digamos, incluidas y, bueno, como siempre tratamos de hacer actividades que no choquen o no compitan de una manera, por decirlo, con los clubes. Teníamos atletismo y rugby y con las nuevas flexibilizaciones, bueno, el atletismo entró dentro de ellas y nos pusimos en campaña con la profesora Eliana Manrique para a partir de agosto volver a lanzar las clases y que los chicos puedan volver a practicar el atletismo. Seba, un placer saludarte. Preguntarte lo siguiente. Bien, querido, bien. Me imagino que en ustedes hay mucha incertidumbre por esto, ¿no? Si miran para el lado Santa Fe, todo lo que está habilitado, las presiones que deben tener porque hay gente que quiere trabajar, pasó con los gimnasios, y no es que depende del municipio o del secretario de Deportes. Considero humildemente que debe ser la peor función hoy en día, ¿no? Tratar de que desde el gobierno lo habiliten a ustedes para que ustedes no tengan que, entre comillas, chocar con propietarios de gimnasio, jugadores de básquetbol, jugadores de fútbol. Sí, sí, Claudio, eso es un poco hoy, no digo la problemática, pero toda la llamada y todas esas cosas que tenemos, en el sentido que acá en Suarri ya tenemos habilitado un montón de actividades y que acá en la provincia de Córdoba todavía no. Y bueno, nosotros, cada lugar se rige por su gobierno provincial y bueno, Ringman hoy no puede flexibilizar ni autorizar la práctica, sobre todo de los deportes de equipo, que es por ahí donde más cantidad de chicos, de practicantes hay, y se hace difícil el hacer entender de que, bueno, desde el gobierno provincial todavía no se puede habilitar o no se han habilitado estas prácticas y sí, es un día a día de ir explicando y de ir haciendo ver nuestra realidad y hacerle ver que, bueno, Santa Fe tiene otro pensamiento en ese sentido y que ojalá nosotros acá lo podamos implementar lo más pronto posible para que todos puedan volver a sus actividades, ¿no? Seba, cuando ustedes trasladan estas inquietudes a las autoridades del gobierno provincial, vos, el intendente, a la gente del COE, y le explican, le comentan, porque a veces uno imagina que en la vorágine las autoridades principales del gobierno de la provincia de Córdoba están con otras atenciones, ¿cuál es la recepción? Digo, ¿qué les dicen, qué les comentan? Porque hay cuestiones muy específicas de cada región y esto que está tan cerca entre Santa Fe y Córdoba, me imagino que también es el hecho de trasladar lo que pasa, ¿no? Sí, sí, desde el primer día, bueno, el intendente, Gustavo, que es el que se comunica con las autoridades provinciales, siempre estuvimos atentos y haciendo los pedidos para flexibilizar la mayor cantidad de actividades posibles. La explicación es siempre una, el cuidado de la salud, o sea, porque por ahí uno ve que se flexibilizan algunas actividades que si una la traslada o compara con otras, dice, bueno, ¿por qué está habilitada esta actividad y no aquella? Pero bueno, las explicaciones que se dan son todas de índole de la salud, del cuidado de las personas, y de tratar de que la gente se amontone o se aglomere en la menor cantidad posible. Entiendo yo que los clubes en nuestra provincia está apuntado un poco a ese sentido, el hecho de habilitar las actividades significa que en los clubes haya siempre muchos chicos dando vueltas, los padres llevando a los chicos, más allá de los protocolos que pueda tener cada actividad, creo que apunta un poco a evitar ese amontonamiento de gente o el contacto entre los chicos y los familiares para que no se propague el virus. Que entiendo yo que es eso y es la explicación que nos dan siempre desde el punto de vista médico y de la epidemia. Sebastián, concretamente, ¿cómo la habilitación va a ser ahora en agosto del atletismo? Digo, ¿por qué el aire libre, el sol, el poder hacer actividad física para muchos es bueno, y bueno, me parece que es una noticia destacada para ustedes, para la gente, desde ustedes para la gente, digo, ¿no? Sí, nosotros la idea es arrendar este lunes, nosotros hace dos semanas empezamos con las instrucciones, pusimos lunes y miércoles como los días para dar la actividad, y bueno, vamos a ver qué cantidad de chicos se anotan porque el protocolo de atletismo habla de 10 alumnos por clase, así que en base a eso vamos a ir viendo si tenemos que agregar turnos o no hace falta, la idea es arrancar desde los 10 años en adelante y se arman dos grupos, de 10 a 15 años y de 16 años en adelante. Así que bueno, la gente se puede anotar en el centro cultural que es acá donde nosotros trabajamos, vía telefónica, porque bueno, acá todavía las puertas no están abiertas en el área deportiva y cultural del municipio, y bueno, se pueden anotar y el lunes que viene, si no pasa nada raro, arrancaríamos con las clases. Seba, tengo una consulta porque fue uno de los datos salientes de los últimos días. Centro confirmó fecha para el arranque de la Amistad de Oro. Como hombre de la municipalidad, bueno, también ha llegado a Centro Social, pero principalmente como hombre de la municipalidad, tomaron contacto con la gente de Centro, qué es lo que tiene planeado hacer, si va a ser distinto, digo, teniendo en cuenta lo que charlábamos ayer con los chicos en el estudio, ¿no? Esto de que viene mucha gente de diferentes lugares del país, y ya tener una fecha de confirmación, hablan las claras también, me imagino, una coordinación con ustedes del municipio, ¿no? Sí, en el tema del torneo Amistad, ya en mi función hoy como secretario de Deportes, estoy en la organización del torneo también. Ahí está, buenísimo. Y bueno, la idea de nosotros, lo que hicimos es guardar la fecha, nosotros ya lanzamos un flyer, digamos, con las redes sociales, que desde el 5 de diciembre al 13 estaría el torneo Amistad de este año, hicimos solamente eso, establecer la fecha, y esperar a ver cómo se va desarrollando todo de acá en adelante para ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se nos puede permitir hacer, ¿no es cierto? Encima nos agarran un año, que es solo el año del torneo, así que nos agarra el medio del torneo, que, bueno, iba a ser una edición especial para el torneo, pero lo primero que hicimos fue poner la fecha y, bueno, estamos viendo qué tipo de alternativa podemos tener en caso de que se pueda realizar. Ojalá lo podamos realizar de manera normal, como se vino haciendo durante 29 años, y que lo podamos hacer con toda la región involucrada. Pero, bueno, esto es el día a día y esperemos a ver cómo transcurren los días para ahora, de acá en adelante, para ver qué podemos hacer. Seba, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir en contacto con vos, vamos a tratar de seguir charlando y sobre todo este último tema que te preguntaba y te he consultado Luciano, en caso de que se llegue a dar y que se pueda dar la amistad y está bueno también poder difundirlo y poder charlar en qué condiciones se van a hacer teniendo en cuenta, bueno, la situación que estamos viviendo. Agradecer de estos minutos, gracias por esperarnos, un fuerte abrazo y el mensaje que quieras dejar es bienvenido. No, no, gracias a usted y hasta siempre cuando a disposición. Un saludo a todos. Gracias, eh.